El hilo conductor de las charlas de hoy va a ser la resiliencia. Y antes que nada, les quería decir, bienvenidos a mi charla TED, que esto es algo que todos creo que lo queremos decir y lo queremos poner en Twitter, así que lo voy a decir ahora. El hilo conductor de las charlas es la resiliencia. ¿Y qué significa la resiliencia? La resiliencia es caerse, levantarse y volver a empezar. Y si hay algo que nos enseña a ser resilientes es justamente los videojuegos. Los videojuegos son un entorno donde nosotros aprendemos de una forma segura y nos arriesgamos a volver a intentarlo porque sabemos que no todo lo que necesitábamos saber para llegar a ese momento, para superar ese obstáculo, los videojuegos ya nos lo enseñaron hasta ese momento. Lo interesante de la resiliencia es que no siempre tenemos que hacer lo mismo, porque volver a hacer siempre lo mismo con esa vida extra que nos dan los videojuegos no es resiliencia, sino que es justamente otra cosa. Es tropezarse dos veces con la misma piedra. La resiliencia, el segundo concepto, es la adaptación. Necesitamos cambiar nuestras estrategias para volvernos más fuertes. En un momento súper oscuro de mi vida, en el que sentía que todo era un game over, que mis días eran muy grises, que todo era una monotonía, me puse a pensar qué haría yo si tuviera esa vida extra, si tuviera esa chance de volver a empezar de nuevo. Y esa es la primera pregunta que les quiero dejar a ustedes. ¿Qué harían si tuvieran esa vida extra? Hasta ese momento yo me había recibido de abogada, con un buen promedio, obviamente, como corresponde. Estaba cumpliendo todas las expectativas que se esperaban de mí como mujer, porque tenía un buen trabajo, estaba en pareja, tenía los proyectos para construir mi casa. Pero, y como decía también el orador anterior, yo era profundamente infeliz. Había tildado todas esas casillas, pero me faltaba tildar la casilla de mi propia felicidad. Me faltaba la pasión. Me faltaba encontrar y explorar esos mundos que los videojuegos me habían enseñado que podía encontrar alrededor mío. Yo quería ser capitana en el espacio, quería luchar contra ninjas, quería toda esa explosión de color que yo sabía que tenía ahí adentro. Entonces, ¿qué hice en ese momento de crisis? Como todos los que estamos pasando eso, tuve una regia, mansa y soberana crisis. Me separé, me fui de viaje y puse la vida en pausa. Ahí, en esa pausa y mientras viajaba, me puse a pensar qué era lo que me hacía feliz en la vida. ¿Cuál era mi pasión? Y claramente, mi pasión eran los videojuegos. Yo era gamer desde antes de que supiera lo que es ser gamer, desde antes de que existieran. Yo era gamer desde que tenía 14 años y tengo acá una foto que ustedes van a ver en pantalla que lo prueba. Una, claramente, la foto avergonzante obligatoria para las charlas TED. En esas tardes, en el sol patagónico, jugando con mi hermano, charlando, discutiendo quién iba a ser el player one, el player two, el playerone, como les decíamos todos, ejercí mis primeras victorias como abogada, ganándole a mis papás diciéndoles que las tres horas que yo usaba mirando a mi hermano no corrían dentro del tiempo de las tres horas que ellos nos habían dado como límite para poder jugar. Sin esa consola, yo no sería la persona que soy hoy. Y ahí me di cuenta que podía unir, por un lado, mi pasión, que eran los videojuegos, y mi profesión, que era ser abogada. Abogada de videojuegos. ¡Pum! Abogamer. Ya está. Felicidad. No, claramente no. ¿Por qué? Porque cuando le empecé a contar al mundo que yo quería ser abogamer, la gente me empezó a mirar y a decir, pero ¿estás segura? ¿Vas a tirar tu carrera por la ventana? Y lo que me di cuenta es que la gente no veía los videojuegos como los veía yo. La gente tenía un montón de prejuicios sobre lo que los videojuegos eran, y esos prejuicios se trasladaban hacia lo que yo quería ser. Entonces, a partir de ahí fue como el one-up de Mario, y mi nueva misión fue cambiar la percepción sobre lo que tenemos de los videojuegos. Así que ahora, súper rápido, vamos a hacer como una especie de speedrun, y yo les voy a mostrar los cinco prejuicios que encontré siendo abogamer. El primero es pensar que los videojuegos generan aislamiento. Los videojuegos tienen mala prensa de hace años, sabemos que están asociados a la violencia. La OMS hace no mucho tiempo los incluyó dentro del baremo de enfermedades y de adicciones. E históricamente cargan con ese prejuicio del estereotipo del gamer como alguien aislado, como alguien en soledad. Sin embargo, voy a armar este prejuicio con dos fotos y estadísticas. Esta primera foto que ven acá es en el 2014, es en la Dragon Kong, que es una convención de escultura geek en Atlanta, y ahí, entre medio de ese mar de gente, estoy yo. Parte de la crisis, claramente. Pero la foto lo que nos traduce es, no estamos en soledad. Toda esa gente que había viajado desde distintos lugares del mundo estaba unida por su pasión por los videojuegos. Los videojuegos nos ayudan a socializar, nos ayudan a encontrar a nuestros pares, a encontrar a nuestras comunidades. Y eso quedó ahora súper en evidencia en este contexto de aislamiento, donde hay un hilo invisible que nos sigue conectando y son los videojuegos. Pero, como no les voy a pedir que crean en mi opinión, les voy a mostrar estadísticas, porque la ciencia se basa no en opiniones, sino en datos. La estadística, esto proviene de la ESA, que es la Entertainment Software Association de Estados Unidos, nos marca que el 65% de las personas juega con otras personas y que mucho porcentaje de ellos encontró a alguien significativo en su vida, sea un amigo, sea una pareja, a través de los videojuegos. En una venganza póstuma, por decirlo de alguna forma, la Organización Mundial de la Salud, un año después de declarar a los videojuegos como una adicción, hoy está recomendando a la gente que siga conectándose a través de los videojuegos, que encuentre sus comunidades. El segundo prejuicio, súper rápido en este nivel 2, es que el gamer es un adolescente y es varón. Y no es ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque, oh sorpresa, nuevamente estadísticas, la edad promedio del gamer es entre 35 y 44 años. Y por otro lado, existe una paridad entre los jugadores. La estadística marca que es un 61% de varones y un 49% de mujeres, si la matemática no me falla. Ahora, la mejor forma cuando alguien te diga que estás demasiado grande para jugar, es mostrarles esta foto. Esta foto, que nos cedió gentilmente Shirley Currie, es de la de streamer más grande del mundo. Ella tiene 85 años y tiene más de 920.000 suscriptores en YouTube, a los que llama a sus nietos. Cuando alguien te diga que sos demasiado grande para jugar, acordate de Shirley y de sus amados grandes nietos. Pero, lamentablemente, esta paridad que hay entre jugadores no se refleja en la industria. La gente que crea los videojuegos son mayormente varones, un 75% de varones. Por eso es muy importante iniciativas como Women in Game Argentina, que lo que hacen es generar diversidad para que esas historias que contamos a través de los videojuegos tengan un montón de voces y cada uno pueda encontrar después la voz que más lo representa. El tercer prejuicio, y así vamos súper, súper rápido, es que los videojuegos tratan temas banales o temas infantiles. Así como desarmamos los anteriores, vamos a desarmar este. Los videojuegos son un medio de contar historias, son un medio de comunicación. Esas historias pueden ser de cualquier cosa, incluso temas muy adultos, incluso temas que no pueden ser considerados divertidos. Porque, por ejemplo, juegos como This World of Mine, que hoy es una lectura obligatoria en las escuelas de Polonia, te cuentan la experiencia de lo que significa ser un superviviente en la guerra. O juegos como Anormal Lost Fund, te cuentan cómo es la transición de una persona en busca de su identidad de género. Incluso hay juegos que no son divertidos y no son lúdicos y sabemos que no vamos a poder ganar. That Dragon Cancer es la experiencia de una pareja que pierde su hijo en virtud del cáncer y la vuelca de una forma catártica en un videojuego en el cual podemos experimentar sus sensaciones. Y esto es muy importante porque los videojuegos nos conectan con la empatía, nos permiten caminar en otras pieles, en otros zapatos, nos permiten sentir lo que otra persona está sintiendo. Y en este momento del mundo, donde es tan necesario poder entender a los demás, son un vehículo perfecto para generar esa empatía. ¿Vamos bien con los prejuicios? Vamos al nivel 4. En el nivel 4 hablamos de que los videojuegos son perder el tiempo. La mayoría de la gente te dice cuando vos estás jugando, ¿qué haces jugando y perdiendo el tiempo? Y yo lo que los invito es a pensarlo al revés, pensar en ganar el tiempo jugando. ¿Por qué? Porque detrás de esto, detrás de los videojuegos, hay una industria gigantesca que hoy supera el revenue, las ganancias del cine y de la música combinadas. Para el 2023 se espera que la industria genere más de 200 billones de dólares. Y esto es una oportunidad súper importante para Latinoamérica, porque dentro de ese crecimiento, uno de los sectores donde más se espera que crezca es Latinoamérica, con un 10% de crecimiento anual. Es una gran oportunidad de pensar en los videojuegos como una salida laboral, como una industria pujante. Detrás de los videojuegos hay gente creando arte, creando música, creando diseños. Todo el arte que vieron de las slides pertenece a uno de los miembros de nuestra comunidad de Women in Games Argentina. Se puede vivir de los videojuegos, no solo de crearlos, sino también de jugarlos, de streamearlos, o incluso siendo una abogada de videojuegos. En mi caso, me permitieron cumplir uno de esos sueños que pensaba mientras estaba en la consola. Gracias a los videojuegos llegué a Harvard y hoy soy investigadora del Bergman Klein Center en políticas públicas de videojuegos. Todo ese universo enorme de cuestiones, preguntas, problemas sin resolver que había atrás de los videojuegos. Y esto me lleva al escenario final, porque ustedes saben que cuando vamos a ganar un juego tenemos un jefe, un boss level. Y el boss level es el prejuicio más grande de todos. El prejuicio más grande, ¿saben cuál es? No soy gamer. La mayoría de las personas cuando le hago estas preguntas me dicen, no, yo no soy gamer, no juego a nada. El secreto es que todos jugamos. Negar ser gamer implica negar la misma capacidad que tenemos como seres humanos de jugar. Ya sea al solitario, ya sea a lo que fuera, siempre va a haber un juego para vos. Entonces, hoy mi invitación, y para cerrar esto, es que salgas y encuentres el juego que te está esperando. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video